Y continuamos con más información. El periodista Andrés Gómez de La Paz tuvo acceso a unos chats que habrían intercambiado Gabriela Zapata y Evalís Morales, la hija del presidente del Estado, en las cuales le pide clemencia al ministro de la Presidencia. Estos son los chats. Esta es la nueva información del caso Zapata presentada por el periodista Andrés Gómez. A través de una fuente tuvo acceso a las conversaciones vía WhatsApp entre Gabriela Zapata y Evalís Morales, hija del presidente Evo. En ella Zapata pide clemencia al ministro Juan Ramón Quintana. Estos son fragmentos de la conversación. Querido ministro, con el mayor respeto que usted se merece, pido clemencia por favor con mi persona. Me siento muy dañada, denigrada y mellada como mujer, principalmente como madre a raíz de que fue cuestionado mi trabajo. Que no es delito trabajar, no es delito mostrar el trabajo que tuvimos en Bolivia, tampoco es un delito tener admiración por alguien. El tráfico de influencias no lo vas a encontrar en un documento, porque puedes revisar el documento y puede que te lo hayan adjudicado legalmente una obra. El tráfico de influencias o el uso indebido de influencias no se genera a partir de una autoridad que tiene poder de decisión. Según informaciones proporcionadas por el blog Rama y Pampa de Andrés Gómez, por una fuente que pidió reserva a la expareja y madre de uno de los hijos del presidente, solicitó a Evalís, mediante un mensaje de audio, reenviar este chat al ministro Quintana, quien hace una semana declaró que no habló ni conoce a Zapata. ¡Gracias!